De Toledo es a lo alemán, a lo durero, a los maestros alemanes que dibujan con tal precisión que por eso es un grabador. ¿Cómo me veo? Pues me veo deteriorado, viejo, cansado. Que de pronto se describe a sí mismo de una manera, entre comillas, primitiva. El Informe Toledo. Aniversario luctuoso. Francisco Toledo. Martes, 21 horas.